hola 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 cómo están buenas tardes feliz lunes estamos arrancando la semanita aquí vamos a ver si se van conectando a ver si alguno que esté en línea por ahí me confirma si se escucha bien o no el audio para que podamos ir arrancando vamos a esperar como siempre unos minutitos hasta que se conecten siempre sabemos que bueno demoran un poquito en arrancar algunos que está en línea que me confirme si se escucha bien así me quedo tranquila tengo una mosca aquí molestando dando vuelta no puedo ver quiénes están conectadas bueno qué tal este comienzo de semana con fresquito yo tengo mucho frío mucho mucho frío no me gusta el frío hola belkid cómo estás bueno belkid dice que sí que se escucha bien vamos arrancando entonces como les compone como les mandé el viernes mandé de nuevo la encuesta para que puedan hacer puedan elegir me agregaron varias opciones me sorprendí se ve que había dejado habilitada pero bueno está bueno también porque está bueno tenerlo en cuenta que puede haber otras opciones varios agregaron otros horarios aparte de los que yo les había puesto como alternativa pero bueno nuevamente ganó por mayoría hola chicas y yo veo que se van conectando mil y flavia sofi el horario ese de las 14 pero bueno para compensar vamos a hacer después el próximo a las 19 horas que era el el segundo preferido de los horarios para aquellos que por ahí no se pueden conectar en este horario y bueno que también tengan la posibilidad así es que el próximo va a ser a las 19 horas obviamente ya de ciclo 10 va a ser ahora vamos a lo que la presentación de ciclo 9 y es para el siguiente vamos a volver con la con la encuesta por votación sí bueno vamos a dar comienzo a este momento virtual de ciclo 9 tengo muchas novedades yo le trato de resumir lo más que he podido para no tenerlas una hora y media dos horas conectadas porque la verdad que es mucha la información que nos pasan para que le transmitamos pero vamos a ir a lo más importante lo de las revistas sabemos que cada uno lo puede ver en las revistas las promociones las plata y demás vamos a ver los principales focos que tenemos ahora en ciclo 9 las principales promociones los premios y demás así que bueno vamos a arrancar con eso voy a arrancar quedó pendiente que tenían hasta el día decir del ciclo del cierre del ciclo 8 para poder ver el momento virtual de ciclo 8 que un problema espero que nos volvamos a tener sin conveniente el día que lo transmití el momento virtual del ciclo 8 se pudo ver sin ningún inconveniente pero después al otro día un problema general porque no fui solamente dos sino varias supervisoras que se bloquearon las transmisiones bueno no había forma porque no me podía era un bloqueo desde youtube que no me daban la opción para reclamar como que me lo habían anulado buscamos las configuraciones todo no hubo forma no se podía habilitar ese momento pero igualmente yo les transmití les compartí el link porque aunque no pudieran ingresar a verlos si quedaba registrada la asistencia para quienes ingresaban recuerden que todos los ciclos hay premios para quienes miran ya sea en vivo o en grabados y tienen todo el ciclo ahora este por ejemplo el momento virtual de ciclo 9 tienen hasta el día de cierre de ciclo 9 para poder ver el momento al ingresar el link nomás y poner su número de consultora ya tienen la posibilidad que es registrada la asistencia para que ustedes participen una vez que termine el ciclo o sea que termine no sólo en nuestro ciclo sino todos los ciclos a nivel país después natura hacen los sorteos y esos son los que yo os comunico que de todas formas los ganadores les sale cuando ingresan en la aplicación sí pero yo se los suelo comunicar por el grupo de facebook ahí les subo los vídeos y demás como son pesaditos entonces o las placas con los ganadores para no llenarles el celular trato de compartir esas cosas por ahí sí el otro día compartir el ciclo 7 creo no sé si está todavía el sorteo del ciclo 8 creo que todavía no está así que cuando me lo compartan porque una vez que natural lo hace nos manda a nosotros el informe con las ganadoras y ahí donde yo les comparto por el grupo de facebook bueno vamos a hacer el sorteo vamos a arrancar haciendo el sorteo de quienes vieron el mohoxia no lo pudieron ver algunas y las que se conectaron en vivo pero quienes ingresaron a ver queda registrada esa asistencia en este sorteo que voy a hacer ahora es uno que yo armé aparte de los sorteos que hacen natura recuerden son 12 sorteos que se hacen por ciclo que hacen natura así que no dejen de ingresar al link porque ingresando no más yo con eso les cuenta la asistencia para participar ahora yo les voy a compartir él les compartí el otro día la plaquita de cuál era el sorteo vamos a ver si lo pueden ver por aquí denme dos minutos que comparto a ver no me dejo compartir porque hay un videito que después vamos a ver a esto quiero compartir audio bueno ahí les voy a compartir la imagen primero que nada me avisan yo estoy desde el celu para poder a esta esa es la imagen es el sorteo el kit de productos que hay incluye un repasador un mate que dice natura y bueno más los productos vamos a ver quiénes ahora me salir un minutito de aquí para volver a la otra pantalla y te les voy a mostrar quiénes son los que participan de este sorteo denme dos minutos que tengo que cambiar el compartir esta tecnología no es la mía pero bueno nos vamos amoldando todos nos tenemos que amoldar a la tecnología que la herramienta que nos acompaña últimamente con esta virtualidad aquí les voy a vamos a como les voy a compartir la página donde está el sorteo así puedan ver el listado de ganadoras donde le he puesto porque tengo ochenta mil ventanas abiertas creo que por aquí está aquí estamos a ver si me deja ver mostrarles me avisan si alcanzan a esta ahí se ve chiquitito ve me ven grande a mí volvemos a cambiar pero perdón perdón quiero en realidad que a ver estamos probar quiero que vean grande la imagen a ver si ahí alcanzan a venir a mí me está eso es lo que quiero en realidad no quiero que me vean a mí quiero que vean la pantalla bueno aquí están yo ya puse el listado de todas las consultoras a ver si puedo ver aquí yo ya las había exportaba aquí para ahorrar tiempo a ver si se transmite por ahí no bueno no pasa evidentemente de una página a la otra pero bueno por lo menos van a ver el listado de ganadoras están por orden alfabético si a ellos los voy a ir pasando por orden alfabético para que se busquen cualquier cosita igual recuerden que esto queda grabado así que después pueden verlo más tranquila todas quienes todos todos porque hay varones también quienes ingresaron a ver el momento virtual de ciclo 8 si este es el sorteo que yo hago para el equipo además todas estas personas que se han conectado recuerden que participan de los 12 sorteos que hacen natura después que es una vez que me lo comuniquen yo se los transmito a ustedes vamos a poner sortear era un kit de productos por eso ponemos uno vamos a poner sortear y después a la derecha vamos a poder ver quién es la o el ganador a ver vamos a ver aquí arriba tiene que haber aquí está hay no pero me ha dado un error tengo dos datos duplicada y no los revise no tienen que estar duplicados porque si no no me deja hacer el sorteo y jessica fabiana ruiz está duplicada perdón perdón porque cuando están los datos duplicados no me deja el sistema hacer el sorteo así que vamos de nuevo ahí está hemos eliminado eso vamos de nuevo a sortear y ahí ya debería salir cuál es ahí aquí está aquí está perdón 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 aquí tenemos la ganadora bueno aquí a la derecha se alcanzan a ver en celestito que dice resultado del sorteo la ganadora es patricia liliana villa el número de consultora 31 57 100 bueno ya lo anoto porque si no yo perdón después me olvido patricia villa bien patrick ella es la ganadora del sorteo del momento virtual de ciclo 9 de ciclo 8 perdón recuerden que después están los sorteos casa natura que son 12 también de ciclo 8 y de ciclo 9 también hay 12 sorteos y yo voy a agregar un sorteo más no tengo la imagen ahora para compartirles no llegué con el tiempo pero un kit de productos similar al que ya le al que armamos para para ciclo 8 vamos a armar ahora a ver ya les comparto pero deje de compartir vamos a compartir la otra y la otra pantalla tengo muchas ventanitas abiertas aquí tenganme paciencia que no me deja abrir todas juntas hay que ir una por una bueno aquí va a haber otro sorteo similar a este no con los mismos productos pero similar a este en cantidad de productos para que puedan participar viendo el momento virtual quienes se hayan conectado y quienes puedan ver el momento virtual de ciclo 9 hasta el día del cierre sorteo que hago yo que se lo voy a hacer en vivo en el próximo momento más los que hacen naturas que no dejen de sumarse para que puedan tener estas posibilidades son muy pocas en realidad las que participan de la cantidad que somos creo que un no sé si llegaban un 15 por ciento vamos a arrancar con el ciclo las novedades que tenemos tenemos un lanzamiento estamos en plena campaña perfumería y en este caso tenemos lanzamiento del esencial misra tanto el femenino como el masculino este es un lanzamiento virtual por ocho ciclos que significa un lanzamiento virtual que va a estar vigente únicamente durante estos ocho ciclos después sale de la revista y no lo vamos a tener disponible si del magnífico encuentro de millas surge una fragancia de intensa personalidad una sensación embriagadora y de reconexión con un poder que surge del interior de una fragancia comienza con un detalle la búsqueda de lo precioso noble intenso me inclino sobre lo milenario los mejores ingredientes del mundo juntos con los descubrimientos más nobles de la amazonia de tanto buscar se crea un poderoso y fragancias que nos reconectan con nuestros tesoros internos sensación fascinante de acceder al propio poder porque de los mayores desafíos nacen los logros más preciados esencial es poder ser natura bueno hay un poquito la que ven ahí en la imagen que es verónica cato que es la perfumista de natura y les cuentan un poquito la historia de la fragancia esta de cómo está formada bueno de que tiene antecedentes históricos en realidad del oriente les cuento un poquito de la historia del oriente proviene la dorada milla es considerada sagrada desde la antigüedad la milla del oriente es uno de los ingredientes más noble de la perfumería mundial de la amazonia trajimos una resina tan preciosa y mística que se la conoce como mirra brasileña ahí vero cato lo que cuenta es ella dice yo quería crear una fragancia que fuese una invitación para que las personas confiasen en su poder esencial mirra es la traducción perfecta del encuentro entre ingredientes únicos y preciosos vero cato que esto es lo que cuenta vero cato que es lo que ella quería crear con esta fragancia ella la diseñadora la creadora de nuestras fragancias y aquí tenemos un poquito la nota en la gota olfativa la volta olfativa recuerden cómo está formada nuestra fragancia de que tiene formita de gota ahí y vemos que está compuesta por por ejemplo aquí a ver si le puedo aquí les voy a poner el puntero láser para marcarles esta gota olfativa es como está creada la fragancia vamos a ver que aquí esto se llama notas de salida está compuesta por una determinada fragancia estas que están en el medio se llaman notas de cuerpo y las que están abajo se llaman notas de fondo las notas de salida es la primera sensación que tenemos la primera fragancia que sentimos cuando recién usamos ponemos un perfume las notas de cuerpo son las que duran entre la media hora después que la colocamos y dos o tres horas posteriores más o menos hasta cuatro horas y las notas de fondo son las que duran más entre siete ocho horas dependiendo de la concentración de cada fragancia son las últimas en irse la última sensación la última fragancia que sentimos porque son las notas más densas más espesas que demoran más en desaparecer en el caso del esencial masculino vamos a ver que las notas de salida o sea está compuesta por pimienta negra bergamota limón cardamomo y cilantro en notas de cuerpo vamos a ver que está formado por davana zanahoria ciruela y trigo y las notas de fondo están compuestas por ámbar tabaco cashmera patchouli labdanum bálsamo de perú bálsamo tolu cumaru mirra y vainilla esa es donde tenemos el ingrediente principal de la mirra que es uno de los más espesos más los que uno de los que más demora en irse del de la de la fragancia en desarmar en desaparecer en realidad y en el caso del esencial femenino vamos a ver que las notas de salida está compuesta por mandarina pimienta rosa y pimienta negra en las notas de cuerpo encontramos rosa jazmín y pimienta y en las notas de fondo vamos a encontrar incienso ámbar cachemir cedro betíber patchouli mirra y bálsamo eso como está compuesto cada una de estas fragancias tanto la femenina como la masculina dentro de nuestro portafolio vamos a ver que tenemos se vienen a sumar recuerden que es virtual así que va a estar únicamente por ocho ciclos el esencial mirra y el esencial el esencial mirra perdón femenino y masculino así quedaría por ahora nuestro portafolio de los esenciales obviamente al ser un lanzamiento lo vamos a encontrar en promoción estoy viendo aquí en el chat por las dudas ahí veo que se van conectando varias bueno roxy manu sonia bienvenidas vamos a sumarse cualquier cosa y yo no puedo ver desde la compu pero por eso me conecto desde el celo y desde ahí veo si hay alguna consulta duda aprovechen y aprovechen el momento para ir haciéndola al estar en lanzamiento lo vamos a tener con un descuento del 30 por ciento sea el precio normal de los esenciales 8 mil 160 en este ciclo lo vamos a tener a 5 mil 712 vamos a ver un poquito aquí que nos cuenta ver o cato sobre las intensidades de la fragancia a ver si me deja hoy qué pasó no me deja pasar pero había un videíto aquí bueno no me deja activarlo perdón no sé qué pasó bueno se los comparto después para no hacerlas perder tiempo no sé qué pasó con el vídeo no me deja transmitirlo vamos a ver otro foco que vamos a tener ahora en este ciclo 9 que ya habrán visto me imagino que ya están compartiendo y trabajando con la revista que en este caso es el ecos de maracuyá que es uno de los activos de la amazonia con lo que trabajamos con nuestras líneas estas preferenciales de ecos en este caso el ecos maracuyá que potencia el antiestrés y es una regeneración de la amazona este activo es rico en ácidos grasos que calman protegen e hidratan la piel equilibrando la usamos óleo bruto de maracuyá obtenido de las semillas descartadas por la industria del jugo o sea esas semillas que no utilizan para hacer los jugos de maracuyá se las utiliza para la parte de cosmética ayudando a reducir la generación de residuos y evitando desperdicios y generando más ingresos para los 876 familias guardianas de las selvas que están asociadas al maracuyá que son las que trabajan con los activos que utiliza en natura para producir sus productos y vamos a ver un poquito el ritual de maracuyá como tenemos que utilizarlo los paguen en qué pasos usamos cada uno de estos productos por ejemplo para desconectar tenemos que tomar un baño perfumado con los jabones líquidos de maracuyá aquí tenemos el jabón líquido que es ideal para un buen baño relajante para relajar también tenemos el hidratante corporal para masajear el cuerpo y poder relajar un poco la mente que hace tanta falta en mi caso al menos 3 masajear vamos a usar la pulpa de manos o el fluido de masaje para pies y piernas y realizar movimientos circulares en esta zona al colocar estos productos y para reequilibrar tenemos que aprovechar la experiencia de relajamiento inspirando contando hasta 4 y expirando contando hasta 6 y finalizamos con la perfumación en este caso el frescor ecos de maracuyá vamos a ver un poquito el portafolio nuestro de maracuyá tenemos en este caso en este ciclo el frescor de 150 ml y se suma el de 75 que ya les voy a contar el jabón líquido exfoliante corporal la pulpa hidratante corporal el fluido de masajes el óleo trifásico los jabones en barra puro vegetal que esto es una novedad están divinos me encantaron recién los estaba viendo y la pulpa hidratante para manos de 40 gramos y de 75 gramos este ciclo nuestro portafolio queda formado de esta forma obviamente al tener este movimiento este foco en ciclo 9 de la línea de maracuyá vamos a tener promociones de nuestros productos los jabones en barra puro vegetal que estos son únicamente un lanzamiento por este ciclo se los voy a mostrar la verdad que me encantaron primero no sabía que era estoy viendo a ver si alcanzan a ver si alcanzan a ver miren el tamaño es chiquito estos son de 50 gramos los voy a abrir para mostrarle vienen por dos unidades en este caso salen 484 pesos y son vienen dos unidades de los jabones me parecieron divino amo lo que son los jabones sobre todo cuando vienen estos que son exclusivos que no los tenemos siempre en este caso jabón en barra puro vegetal de 50 gramos cada uno vienen por dos unidades aquí están las dos cajitas que vienen y lo tenemos con 25% de descuento 484 pesos luego la pulpa hidratante para manos el jabón líquido para manos yo lo uso tanto el jabón líquido para manos el jabón líquido en gel y el hidratante para manos en este caso la novedad de 40 gramos normalmente las puntas que manejamos son de 75 en este caso tenemos la de para completar la versión mini la de 40 gramos que la vamos a tener a 670 pesos esta es la pulpa de 40 gramos ideal para armar un combo mini con el jabón citó y la pulpa bueno obviamente mucho más económico y quedamos muy bien para poder regalar estas son las promociones que vamos a tener en este ciclo el jabón líquido exfoliante también lo vamos a encontrar en promo el fluido de masaje el hidratante corporal y el aceite trifásico con 25 perdonando una mosquita dando vuelta el aceite trifásico todos sus productos con 25 por ciento de descuento y el frescor en este caso también el mini que lo vamos a tener virtual por cuatro ciclos este está con 30 por ciento de descuento se quedan 1463 miren lo que es a ver no tengo uno le voy a comparar como para que vean con el hidratante con el body splash el tamaño este es el frescor mini si que algunas me consultaron por el precio estaban dudando este 75 ml está a 1463 acá tenemos el kit mini de fresco de maracuyá que me encanta miren qué belleza a mí me encantan las versiones mini la verdad que me gusta porque son prácticas y uno le da la posibilidad por ahí de comprar otras cosas más también va a ser más económica este con 30 por ciento de descuento así que a ofrecer esos clientes que tenemos aquí tenemos un kit que en este caso va a tener el 35 por ciento de descuento que incluye el hidratante corporal los dos jaboncitos y el frescor mini en este caso los tres productos por 3097 pesos siempre recuerden que los kits de productos suelen tener mayor descuento entonces si un cliente nos pide uno o y otro cliente por ejemplo uno nos pide el frescor y el otro el jaboncito y pidamos el kit completo porque ahí podemos aprovechar el descuento extra ese pidiendo el kit y la pulpa seguro que la vendemos el otro producto siempre tenemos que tener esto para poder ofrecer vamos hasta ahí a ver voy viendo el chat a ver si hay dudas no se van conectando más pero no veo ninguna consulta bueno en maquillaje vamos a ver otro lanzamiento que se nos viene a sumar en este caso el lanzamiento como lanzamiento regular de las bases radians hay nuevos tonos aquí tengo la base para que vean bueno a mí me han mandado dos o tres tonos nada más no tengo creo que esta ver por ejemplo el 12f en este caso vamos a ver cuáles son los beneficios de esta de esta base y los tonos en los cuales vamos a encontrar la base radians de una tiene un efecto radiante y tensor inmediatamente a lo largo de todo el día tiene 10 nuevos tonos con cobertura de base con resultados de tratamiento si usado de forma continua ayuda a la recuperación de la firmeza de la piel y tiene una cobertura de larga duración recomienda a tus clientes que qué recomendaciones le vamos a dar para este tipo de bases y primero que tiene las recomendaciones de las bases que recupera la firmeza de la piel tiene los beneficios de esta base tiene un efecto tensor inmediato a lo largo del día tiene un acabado radiante para piel normal seca tecnología de pigmentos que protegen contra los daños causados por la luz azul estimula la producción de colágeno y contiene extracto de cacao que es un antioxidante natural miren todos los beneficios que tiene esta base con entonces son medios de venta para poder recomendarla a nuestros clientes si en todas las bases de una esto ya es general para todas las bases de la línea una tienen tratamiento continuo dando continuidad al tratamiento de cronos con protección solar tiene factor de protección 30 y ofrece la terminación para una rutina de firmeza son veganas no poseen ingredientes de origen animal además de atender rígidos criterios de ausencia de pruebas en animales tienen certificado certificaciones peta y cruelty free muchos tenemos hoy en día muchos clientes y cada vez son malos consumidores veganos entonces este es un buen dato para que lo tengan en cuenta por ahí si algún cliente les pregunta protección contra la luz azul protegen la piel contra los daños que ha causado por la luz azul la luz azul es la luz de las computadoras de los celulares que hoy en día dañan tanto no solo la vista sino la piel también efecto antioxidante combate los radicales libres que son los que afectan la elasticidad de la piel y probé previene el envejecimiento precoz y luego tenemos pruebas rigurosas con beneficios de tratamientos reales comprobados por altos protocolos de eficacia dermatológicamente y oftalmológicamente testeado entonces estos son los beneficios en general no solo de la base radian sino de todas las bases una si por ahí son datos que no los comparto normalmente porque por ahí no quiero llenar las de información pero me parecieron útil por ahí hacer foco en esto de maquillaje para que lo tenga sobre todo porque está hablando de cuáles son los beneficios de todas las bases de una por ahí tenemos algún cliente algún cliente preguntón y bueno podemos contarle un poquito cuáles son estos beneficios si la base radian da una continuidad a la rutina de firmeza de cronos hablamos porque complementa también en cuanto a los beneficios de tratamiento cuáles son las recomendaciones en los tips de uso aplicar la base con el dorso de la mano y friccionar con la punta de los dedos para esparcir el producto facilitando su aplicación aquí les muestra más o menos de cómo colocar y con qué parte de la imagen aquí con qué parte ir así ir esparciendo durante en todo el rostro nuestro rostro acostumbra a ser más claro que nuestro cuerpo perdón para descubrir tu tono aplica un poco de producto el color que se aplicar un poco de producto el color que se mantiene más verdadero es el color recomendado para tu base perdón que se me acaba vengo con la garganta media y bueno se me seca cada rato y quedó así nomás me empieza a dar esa tos seca que me vuelve loca aquí podemos ver un poquito los 10 nuevos tonos aquí están los 10 en total ven que tenemos mucha más variedad comparado con los cantidad de tonos que teníamos antes se vienen sumando cada vez nuevos nuevos tonos para poder llegar al color más exacto de cada tipo de piel de nuestros clientes obviamente al ser un lanzamiento es que viene a sumarse como lanzamiento regular o sea va a quedar ya en la revista perdón perdón pero siento que me hago lo vamos a tener con 30 por ciento de descuento o sea del precio regular es dos mil seis treinta y cinco en este ciclo lo vamos a tener a mil ocho cuarenta y cinco a los diez tonos que tenemos aquí disponibles que más que se bien nos vieron que nosotros con natura trabajamos siempre voy viendo el chat a ver si hay consultas me encantan los jabones dice caro por ahí a mí también me fascina amo todo lo que sea es más alguno no quiero ni usar los tengo de adorno en el baño pero me encanta aparte que perfuman pero me encanta soy una coleccionista de jabones los mezquinos tenemos cerca el 20 de julio el día del amigo con natura siempre trabajamos un poquito adelantado recuerden que tenemos que trabajar con tiempo para poder llegar a esa fecha con los productos y con las promociones y con los kits que hayan disponibles en este en este día del amigo vamos a hacer en este ciclo 9 vamos a tener regalos pero no hay un pedido especial o sea los kits que están disponibles se cargan junto con todo el pedido del ciclo se hace un solo pedido no se vuelvan locos que vamos a poder cargar los regalitos junto con el pedido de ciclo 9 concepto este día de la amistad creo que es uno de los que más se regala va a mi parecer por lo menos para mí fue siempre importante junto con el día de la madre y día del padre es uno de los días que uno más conmemora o más trata de revalorizar no hablamos de amistad bueno amistad es amar y amar es estar presentes valorar agradecer es sentirnos acompañado y hacer sentir al otro seguro de esa incondicionalidad que sólo el amor de una verdadera amistad puede ofrecer con un amigo nos convertimos en cómplices generamos un espacio de encuentro único y especial con el que creamos momentos inolvidables hacemos que las diferencias se transformen en una nueva dimensión de un compañerismo e inspiración así se siente un vínculo de amistad es sentirnos más fuertes y estamos juntos en este día de la amistad transformemos cada lazo de amor en un regalo y hagamos que el mundo entero sea más bonito es una excelente oportunidad que tenemos que aprovechar ustedes como consultoras y a tratar son les voy a compartir estos datos claves para el negocio que son importantes porque es una fecha muy importante en la que se regala mucho entonces ahí donde tenemos que hacer mucho es poco la economía obliga cada vez más a optar por pequeños detalles y en lugar de grandes regalos en el día del amigo la economía nos obliga no nos queda otra antes se regalaba regalos más importantes ahora la idea es tratar de hacer por lo menos un regalo qué tipo de regalos se hacen regalos importantes bueno un 16 por ciento hace regalos importantes un regalo normal un 40 por ciento sin de la gente de la población y un detalle por lo menos un detalle un 44 por ciento entonces estos porcentajes son altos tenemos aquí una amplia cartera de clientes donde tenemos que nosotros apuntar con nuestros productos y tratar de vender por lo menos estos jaboncitos mini que están preciosos los principales agasajados son los mejores amigos los conocidos compañeros de trabajo y compañeros en general y otros amigos aquí se les regala más bueno el 88 por ciento con contestó que al mejor amigo a otros amigos del 52 por ciento compañeros de trabajo un 14 por ciento hermanos y otros familiares un 6 por ciento algún otro familiar cercano un 3 por ciento después tenemos pareja madre padre conocido otro 2 por ciento miren la cantidad de posibilidades de poder vender para este día del amigo que vamos a tener que lo que normalmente se regala aquí vamos a ver porcentaje hay muchas cosas brillantería joyería cartera chocolates golosina pero miren el porcentaje de productos de belleza cosméticos perfume y o cuidado higiene personal ese porcentaje un 18 por ciento es un porcentaje muy alto si aunque lo vean ahí en proporción no se nota pero un porcentaje altísimo que ustedes tienen para poder vender en las ocasiones en las que no se regalaron productos de belleza perfumes de higiene personal el 94 por ciento del total de los que consideran apropiado para la ocasión sabía que los productos de belleza que más se eligen para regalar en el día de la amistad son perfumes body splash y cuidados del cuerpo así que a ver estos porcentajes porque tenemos como les digo un amplio campo aquí de posibilidades de venta aquí les vamos a les voy a mostrar los regalos ustedes ya los han visto en la revista están no vamos a hacer mucho detalle en eso para que no se nos haga largo pero les cuento en breve modo de resumen hay 18 propuestas de regalos 10 productos exclusivos 5 regalos con más de 3 productos 10 regalos por menos de 2000 pesos y hay descuentos de hasta un 40 por ciento aquí podemos ver por ejemplo hasta 1500 pesos cuáles son las opciones que tenemos de 1500 a 2000 pesos vemos aquí en esta fila todas las opciones que hay entre 2000 y 3000 de 3000 a 4000 y más de 4000 pesos ya tenemos regalos de todas las opciones regalos importantes detalles o regalos de todos los de todos los de todas las partes de todas las franjas económicas o sea que podemos alcanzar a todos nuestros clientes vamos a ver así medio rapidito nomás cuáles son los regalitos si esto ya lo como les dije los tienen en revista en este caso tenemos recuerden que también estamos con campaña perfumería así que estos productos suman para perfumería sin ancité de limón pero a full necesito creo que necesito la miel y el limón puro porque se me seca la hora gracias a dios tenía miedo porque me saben agarrar ataque de tos y estoy como media hora bueno vamos con este recuerden que estamos con campaña perfumería entonces estos kits que incluyen perfumes suman para la campaña perfumería ya les voy a pasar igual después un detalle de los productos que suman para perfumería en este ciclo que otro regalito más vamos a tener el luna intenso que en este caso bueno la fragancia ya la conocen pero yo les voy a mostrar los regalitos que vienen en este caso los jabones que me encantaron este viene con un film yo se lo saqué para tenerlos disponible y mostrárselo miren la cajita lo que es como les dije amo los jabones miren la presentación ahí se los abro no los quería abrir para que ustedes puedan ver cómo vienen a ver si se ve alcancen a ver ahí bueno vienen los dos jaboncitos amo las presentaciones esta de estos jabones esto viene junto con el luna que está con 25 por ciento de descuento hay varias opciones en jaboncito que me encantaron el agua de natura la violeta también viene con un jaboncito de regalo aquí les muestro el jabón se los voy a abrir para que lo puedan ver porque el agua ya la conocen pero para que vean cómo es y cómo viene presentadito el jabón si yo se los muestro ahí me avisan si se ve bien yo creo que si viene en la bolsita viene talladito ahí dice a ver si se ve ahí lo acerco un poquito más con la cajita de regalo que viene en presentación junto con el agua en este caso tenemos este kit con 20 por ciento de descuenta mil 990 los dos productos hay una posibilidad de riesgo de corte por eso está esta ampliación riesgo de corte significa que no hay muchas unidades del agua de violeta así que no se dejen estar hasta el último día porque en algún momento se va a agotar y les va a dar la opción a poder pedir el kit pero fíjense aquí arriba lo que dice agua fragancia femenina con envío después del 19 de julio qué significa van a poder pedir el kit una vez que se agote la primera opción obviamente cuando esté agotada les va a dar esta pueden pedirlo al kit les suma los puntos estos 18 puntos pero le mandarían el jabón y el agua se la mandarían después de esta fecha cuando les da una fecha aquí como por ejemplo donde dice 19 de julio es porque a partir de esa fecha va a haber stock entonces en el pedido que ustedes hagan de esa fecha en adelante ahí se les manda el producto se los cobran recién cuando se los mandan no se los cobran en este pedido en que lo encargan y se mantiene siempre cuando les da esa opción con envío a partir de tal fecha se mantiene siempre el precio de promoción vamos hasta ahí verdad seguimos qué más o qué otras opciones vamos a tener en este caso el humor bello que viene la fragancia de 75 ml y un hidratante corporal de 100 ml también el kit este con 30 por ciento de descuento 3.125 qué más vamos a tener disponible el todo el spray el body splash que recién lo saqué aquí está el body splash de dátiles y canela aprovechar esta fragancia que es exquisita me encanta a mí ahí se los muestro en este caso con 30 por ciento de descuento viene estos kits vienen todos con la bolsita de regalo tengan en cuenta se vienen listo para que el cliente pueda regalar a su amigo su amiga en este caso con 30 por ciento de descuento otras opciones que vamos a tener disponible ahí me dice caro que está hermosa la fragancia que una cliente le comentó que está enamorada la verdad que bueno si de natura tenemos muchas fragancias una más rica que la otra yo me las pruebo todas así que aprovecho obviamente que depende de los gustos también hay algunos que les gustan más dulce otros más cítricos otro más amaderado eso tiene mucho que ver también por ahí con el cliente del crisca drama tenemos la fragancia de 100 ml lo de toalette más un el spray este no lo tenemos como producto regular así que hay que aprovechar porque este viene solamente ahora en este ciclo con este regalito viene el perfume de 100 ml y el el spray corporal también en este caso exclusivo que tenemos lo alcanzan a ver del crisca drama a 3 mil 720 pesos en este estos estos kits que les estoy mostrando suman para campaña perfumería con 30 por ciento de descuento lo tenemos al kit de crisca drama el eco es copa iva en este caso tenemos voy buscando aquí en la mesa tengo todos los productos el jabón líquido en gel y la crema hidratante que no aquí la tengo de copa iva que es una fragancia que no la tenemos regularmente en revistas que hay que aprovechar una fragancia exclusiva y en este caso tiene un 25 por ciento de descuento el jabón líquido en gel más la crema hidratante es de 75 ml de 75 gramos en la pulpa grande a mil 620 que otras opciones vamos a tener bueno biografía asignatura masculino también en este caso ese no lo tengo en la fragancia pero les muestro viene con el regalito de shampoo de 100 ml también exclusivo este no lo tenemos en la revista regular así que lo vamos a tener exclusivo con este kit y en este caso con 25 por ciento de descuento si tenemos la fragancia de 100 ml más el shampoo a 3855 también suma para campaña perfumería el cosmano el infaltable que éste pueden tienen la opción de pedir así el kit que incluye tres pulpas está les hago la aclaración son de 40 gramos cada pulpa y viene una pulpa de castaña una de ucuba y una de pitanga aquí tengo las tres y lo bueno de esto que podemos viene con la bolsita de regalos recuerden que son las de 40 gramos las más chicas pero está bueno porque podemos repartirlo por ejemplo para tres amigos amigas y quedamos bien con tres o alguno que queremos mucho y les regalamos las tres juntos pero una buena opción y súper económica están con 35 por ciento de descuento de todo día los infaltable kit que no pueden estar ausente en este caso el kit de todo día de dátiles y canelas recién mismo el body splash solo en este caso es el kit que incluye el hidratante con la crema nutritiva el body splash y la crema nutritiva para mano que la tengo por aquí aquí tenemos la crema para mano la crema para mano es de 50 ml les hago la creación está más chiquita y viene el kit con 30 por ciento de descuento en este caso a 3 mil 160 que otras cositas más se nos suman en estos kit para el día del amigo este bueno tenemos la pulpa de ecos en este caso tenemos las de todo día que incluye dos cremas una de mora roja y jabuticaba y la otra nutritiva de dátiles y canela aquí tengo dátiles y canela la que no me mandaba a quitar quitar las dos en este caso a diferencia de la que viene con el kit mire esta la que viene con el kit de todo día que es de 50 la la del todo día colecciones que es el que les estoy mostrando ahora es la más grande como para que comparen que es de 80 ml sí así como tenemos la de ecos de 70 y 40 aquí bueno tenemos también dos medidas estas dos que son de 80 gramos son las que vienen dentro de este kit y en este caso queda a mil doscientos 60 pesos y una aclaración son tres pulpas perdón yo estoy son dos iguales de mora roja y jabuticaba y una de dátiles y canela o sea son tres pulpas aquí está la otra perdón que no no la saque no sé dónde la puse bueno son tres dos de mora roja y jabuticaba y una de dátiles y canela reitero las tres pulpas por mil dos sesenta esta es una edición limitada tengamos en cuenta no la vamos a tener nuevamente y están con descuento también y vienen con su bolsita de regalo aquí podemos quedar súper bien también con tres pulpitas que podemos dividir o regalar a una misma persona los jabones todo día esto los amo amo estas presentaciones que vienen así con el fin para que puedan verse los jabones me encanta cuando tienen así transparente en este caso son los jabones surtidos vienen si recuerden son cinco unidades de 90 gramos y tenemos dos de dátiles y canela dos de cereza y avellana y uno de avellana y casi si ahí pueden ver a 8 90 cinco jaboncitos surtidos vamos a tener esta opción que más aquí voy a hacer una aclaración porque tuve varias consultas de este kit de fases aquí está vieron miren el cursor fíjense que vienen tres tonos de opciones si ustedes eligiendo el tono de la por ejemplo si quieren el labial cereza cargando este código ya o sea están encargando el kit el kit incluye el labial más el mini lápiz para ojos más la máscara fantástica incolora los tres productos por mil quinientos setenta y cinco pesos más la bolsita de regalos está con un descuento el 40 por ciento qué código tienen que cargar van a cargar el código de acuerdo al color de labial que ustedes quieran si yo les voy a mostrar cuáles son los tonos aquí tengo el new fresh que es el que está en el medio como para que puedan ver a ver si se alcanza a ver ahí ahí está para que vean el tono del color este es el del medio entonces ustedes eligen qué color quiere cargan ese código y con eso ya les llega el kit porque algunos no sabían si elegían el color o cómo era el tema este es el cereza drama si vista bastante del color que sale en la imagen es más bien un rosa oscuro tirando no es tan rojo es tirando a fucsia si no sé si lo alcanzan a ver ahí con la luz pero como para que ustedes seguían en los tonos por ahí algún cliente le consulta y si quieren algo más rojo si un rojo sangre ahí tienen el que dice labial rojo hot por ejemplo así a ver si alcanzan a ver ahí este es labial rojo hot este sí un color rojo sangre así literal rojo sangre ahí esas son las tres opciones de todos los que vienen con este quito se tienen que elegir el color de labial y con eso ya les llega el kit con ese tono que eligieron vamos hasta ahí verdad no sé si tenemos duda con respecto a ese bueno ecos colección este es algo también exclusivo que no lo tenemos siempre sí ya anduvo mi hijo aquí bueno yo no lo quería abrir porque lo iba a abrir cuando estuviera aquí en vivo pero tuve un ayudante que me desarmó la mitad de las cajas les muestro les voy a sacar este viene con el film cubierto si me encantan esto ya las hemos tenido en alguna otra oportunidad lo voy a abrir para mostrarles cómo viene la presentación de aquí tenemos los dos hidratantes corporales vienen en la cajita presentados que podemos regalarlos así o sacamos la cajita separamos y dividimos para dos amigas amigos esto lo bueno que son hidratantes de 150 ml son los grandes citos yo sé que son súper rendidos están 1900 pesos son exclusivos también porque no los tenemos nunca tenemos ahora por el día del amigo uno de castaña y el otro de maracuyá hay para que vean si es otro kit que lo vamos a tener disponible ahora en ciclo 9 de fases viene éste no se las voy a poder mostrar no me lo mandaron no yo lo sé dice si estaba en el listado de cosas pero no llegó en el pedido así que ya voy a hacer reclamos que los que se los quería mostrar porque me encantan esto miren la presentación viene con una cajita y vienen los tres labiales líquidos y son de 3,5 ml son los chiquitos no lo tengo pero más o menos para guiarla y en este caso viene un rosa glam un rosa van y un rojo loco se tres tonos diferentes y en este caso tenemos también con la presentación de la cajita este el precio es 2008 50 para el cliente recuerden son promociones para el cliente en maquillaje continuamos con maquillaje tenemos los una esmaltes en este caso viene el kit por las tres unidades uno es el esmalte 1 1 número 2 aquí se los voy a mostrar para que lo vean es más bien un rosa sin rosas tirando salmón medio charlton a ésta es decir lo alcanzan a ver el otro tono es el esmalte tango donde está el esmalte tango que no lo estoy encontrando y aquí están perdón pero vuelvo vuelvo vienen tres opciones las tres opciones incluyen el top coat y él y la base primer que son éstas si el top coat y la base primer es el top coat este la base prime si las tres opciones incluyen estos dos y lo que cambia aquí estaba con razón no encontraba me estaba faltando un tono y viene uno tienen ahí tres opciones para elegir el esmalte una que va a incluir el top coat y la base primer el esmalte tango que es este que es tirando a bordón un rojo oscuro más más bien bordó y el esmalte mosaico que ese no lo estoy viendo ese no me lo han mandado como para mostrarles porque tengo todo aquí y no me aparece el esmalte mosaico que sería la otra opción o sea ustedes van a elegir las tres opciones como les digo incluye la base primer y el top coat y lo que va a cambiar el tono de acuerdo al tono que elijan aquí abajo si eligen como el kit de fase el tono del color que quieren y les incluye los tres productos vamos hasta ahí hay dudas con respecto a eso por las dudas voy leyendo el chat a ver si hay dudas pero bueno no veo que hayan escrito nada por ahora continuamos que otras opciones tenemos bueno de creer para ver en ese ser que ya lo hemos tenido anteriormente me encanta ese necesario es súper práctico y el chavero es yo lo tengo con mi llave del auto el chavero es divino porque es grande yo es la única forma que encuentran la llave en mi cartera bueno justo no lo tengo aquí a mi llave de mi auto está colgada pero tengo el chavero miren el tamaño del chavero como para que vean el tamaño más largo que el celular entonces yo pongo la llave de mi auto aquí la largo en la cartera y es la única forma aparte con estos colores no hay como dejarle pero es divino el chavero con eso busco el chavero en vez de buscar la llave en la cartera y así me aparece más rápido si no estoy tres horas tenemos el neceser que viene también con la bolsita de creer para ver de regalo a 1.900 pesos y el chavero que lo vamos a tener a 640 pesos con bolsita de regalo ya empezamos con mi garganta y para cerrar esta partecita de regalos bueno las bolsitas que saben que tienen la opción por ahí si algún cliente les quiere encargar o ustedes encargar para hacer armar unos regalitos con mejor presentación tiene la bolsa mediana en la caja de regalo la bolsa sobre que es la que no tiene manijitas y la bolsa pequeña que tienen las opciones para poder terminar de armar sus regalitos vamos no veo dudas por ahí bueno tenemos con esto terminamos nuestra presentación de estos regalitos para el día del amigo si recuerden que es el 20 de julio no esperemos hasta el 20 de julio para hacer pedidos el ciclo 9 si es el 28 así que vamos organizándonos con tiempo para que para el día del amigo estén preparadas me imagino que ahora ya están preparadas para el día del padre yo no compré nada todavía así que creo que la mayoría como yo espera el último minuto para salir a buscar regalo así que no pierda la oportunidad de tener stock para que no pierdan las ventas qué otros lanzamientos vamos a tener bueno de mamá y bebé tenemos en este caso el lanzamiento virtual por siete ciclos tenemos la loción hidratante regala relajante perdón aquí la tengo esta es divina no la sabía usar vino en otro momento la tuve la sabía usar ahora no voy a usar esta y los jabones en baja que son los grandes son cinco jabones miren el tamaño de la caja como para que se den cuenta son cinco jabones relajantes que vienen por 100 unidades cada uno en el caso de la loción la tenemos con 25 por ciento de descuento y los jabones con 20 por ciento de descuento hacer los jabones a 9 44 y la loción a 724 pesos bueno como les comenté recién el necesario el llavero lo tenemos en promo y se suma la mochila que también hemos tenido si no me equivoco para madres o navidad no para madres creo o navidad hemos tenido la mochila es la mochila es divina en este caso está con 20 por ciento de descuento a 4 mil 428 también se suman las promociones de creer para ver qué otras promociones tan hermosos los regalos muy accesibles si hay de todos los precios eso es lo que está bueno y que se los puede dividir también está bueno porque un cliente encarga por ejemplo las pulpitas de todo día o las de eco y las puede dividir o el kit de fase entonces varios regalitos con dos o tres productos que se pueden separar y el cliente puede quedar bien con sus amigos volvemos a perfumería recuerden que seguimos con la campaña perfumería que ya les voy a recordar de qué se trata pero campaña perfumería llegó ciclo 8 dura ciclo 9 y termina en ciclo 10 en este caso tenemos por ejemplo el que el cristo alegría con descuento con 35 por ciento de descuento a 2004 99 y aquí el cristo alegría mantiene el puntaje full recuerden que puntaje full es cuando normalmente un producto está en promoción al bajar el precio porque está con descuento se bajan los puntos en este caso se mantiene por ejemplo el cristo alegría mantiene los puntos a pesar del descuento vamos a encontrar también el kayak clásico en oferta el masculino con 35 por ciento de descuento y el ecos flor de luar también con 30 por ciento de descuento es que aprovechar estas promos recuerden que estos productos suman para la campaña perfumería en rostro vamos a tener la línea de anti oleosidad tanto la limpieza purificante como la solución purificante con 30 por ciento de descuento y pidiendo el kit van a tener un 35 por ciento de descuento así que a 3 mil 104 pesos el kit de los dos productos de crono de anti oleosidad para continuar con crono aquí dos de mis productos favoritos el otro día me encargué el ser un porque se me había agotado y bueno ahora se me agotó el agua así que me aprovecha ahora que está en promo y me la pido el agua tenemos el agua hidratante es divina estos dos yo los amo los uso los dos uso el agua uso el me voy alternando por ahí según el día uso el agua y después la anti señal a veces me pongo los 13 un comando de tiempo porque tengo que dejo que se me cada producto que actúe un ratito que se me seque después me pongo el que sigue con ciento hay días que siento la piel estos días de invierno por ejemplo que siento la piel muy seca le meto el agua le meto el serum y después el hidratante anti señal porque la verdad que mi piel las necesitas pero se los súper recomiendo que son excelentes y aprovechar el descuento que tienen aquí esta agua el agua me la pido ahora seguro ya lo encargué al ser un otro día 40 por ciento de descuento miren la diferencia de precio el agua queda en mil 9.56 y el serum lo encargué otra vez cuando saben promo también el ciclo pasado creo que fue volando el anterior y el serum lo vamos a tener a cuatro mil doscientos nueve que nuestros clientes de crono a aprovechar y ofrecerle estos productos que están con un súper descuento en maquillaje vamos a ver qué tenemos en promo tenemos el pincel labial pero después tenemos los labiales extremos confort que tenemos aquí en siete tonos la máscara volumen impactante lavable la vamos a tener con 25 por ciento de descuento y el polvo translúcido con 20 por ciento de descuento después se suma también el delineador de ojos de fases y la máscara en la multimáscara tint a pestaña para la prueba de agua con 30 por ciento de descuento en la línea lumina vamos a encontrar el shampoo anti residuos y el shampoo equilibrante y el tónico de tratamiento intensivo anti caspa con 15 por ciento de descuento después de la línea plan post química no dejen para último minuto porque sabemos plan hay muy poco stock y vuela sabe sabe creo que todas saben porque venimos reclamando hace rato que hay muchos faltantes porque es uno de los que más se vende y uno de los productos que están con poco stock porque por el tema de las importaciones que no están entrando la cantidad de productos que necesitamos entonces aprovechen a hacer si necesitan estos productos hagan pedido con tiempo no dejen para el último día vamos a tener el shampoo la acondicionador y la máscara intensiva post química con 15 por ciento de descuento y pidiendo el kit de shampoo más acondicionador con 25 por ciento de descuento en deos que vamos a tener en promo el desodorante de hojas de limón y guanábana que está con 15 por ciento de descuento y después los repuestos de los spray corporales que es el kayak urbe y el primer humor en el caso del femenino que van a estar con promoción estas promos que les comparto por aquí estos productos los podemos cargar desde ahora sí mano eso ya se puede desde el jueves ya pueden cargar lo que mientras antes cargan mejor perdón perdón pero tengo miedo de ahogarme y no poder seguir en casa estos y tenemos aquí ya estamos hablando de kit de negocio cuando hablamos aquí de negocios son kit para ustedes como consultora no los compartan con el cliente en este caso tenemos el kit del kayak masculino malcrista alegría esta promoción es una por consultora no les va a dejar pedir más porque tiene 45 por ciento de descuento si los dos perfumes les queda a ustedes tres mil trescientos sesenta y siete pesos y suma 65 puntos y que les suma para campaña perfumería después tenemos el kit de esenciales en este caso con un 40 por ciento de descuento pidiendo el kit así también está aquí para consultora pidiendo el masculino el femenino así en kit les queda seis mil ocho 54 las dos fragancias estos son precios para el clip para consultores recuerden y si están limitados a que como ven en la tablita de acuerdo al nivel en el que están la cantidad que pueden pedir que eso también en la revista miniatura lo pueden visualizar en la imagen y de puntaje extra este también está limitado a uno por consultor los que de puntaje extras son kit que si ustedes los piden en forma o sea si yo pido estos productos por separado sin pedir el kit me suman 101 puntos pidiéndolo así tengo como un extra en punto en este caso son nueve puntos de regalo le suma 110 este kit incluye todos los productos que ven aquí en la imagen y les sale 7 mil 556 si son precios para consultora les recuerdo aquí voy a hacer foco miren presten atención acá dice promo exclusiva para oro y superiores para los niveles que están en oro en adelante en este caso tienen 50 por ciento de descuento en el humor online en la primera unidad que pilla es muy importante que prestema atención a los niveles y a ver si después hago algún vivo cortito hablar para hablar solamente de camino de crecimiento nosotros ahora estamos en este periodo que finaliza en ciclo 11 si en ciclo 12 va a comenzar un nuevo periodo cuando comienza un nuevo periodo de camino de crecimiento los puntos que ustedes tienen acumulado los puntos que acumulan son los puntos que vienen haciendo en cada ciclo cada pedido esos puntos se van acumulando si ustedes entran en la aplicación donde dice mi perfil van a ver que les dice puntos acumulados dicen qué nivel están y cuántos puntos les falta para el siguiente nivel esos puntos se acumulan hasta ciclo 11 en ciclo 12 al comenzar un nuevo periodo de camino de crecimiento son dos periodos al año el ciclo 11 termina este periodo y el ciclo 12 comienza el nuevo al comenzar uno nuevo esos puntos vuelven a cero se resetean vuelven a cero entonces ustedes van a arrancar ciclo 12 con el nivel que hayan alcanzado hasta ciclo 11 entonces muy importante que controlen ahora por ejemplo cuántos les falta no sé si tienen mil puntos acumulados y están en nivel plata y les faltan 500 puntos tienen que ver que les queda ciclo 9 10 y 11 se les queda tres ciclo si les faltan 500 puntos traten de dividir esos 500 puntos en tres ciclos para cuando llegue ciclo 11 puedan completar los puntos cosa que si yo arranco ciclo 12 si bien mis puntos vuelven a cero voy allá a nivel oro no con nivel plata no sé si me hago entender hay un folletito si ustedes van a la aplicación donde les da la opción de revista para descargar la revista les da también para descargar el folleto de camino de crecimiento donde está todo detallado los beneficios de cada nivel cuántos puntos necesitan y demás yo voy a tratar de hacer la otra semana de cómo estamos la otra semana ya les voy a confirmar porque creo que aunque el interior estamos viendo estamos sin conseguir salón en el interior ya les voy a contar dependiendo el salón si conseguimos no a dónde los vamos a ir a visitar pero si no llegamos a conseguir salón la otra semana me tratar de hacer el vivo explicando lo del camino de crecimiento para hacer un repaso pero tienen el folletito que ya se los voy a volver a compartir para que ustedes vean y cada uno entre y revisen su perfil qué nivel tiene y cuántos puntos le falta para poder subir de nivel cosa que hasta ciclo 11 puedan completar esos puntos y en ciclo 12 cuando sus puntos vuelvan a cero ya si bien los puntos van a volver a cero pero ustedes ya van a alcanzar otro nivel porque hoy miren los beneficios casi yo soy consultora natura o plata pierde esta posibilidad de adquirir este kit aparte que la ganancia es menor cuando están en otros niveles tienen menos franja de premios del gana más entonces hay donde hay que prestar atención este por ejemplo es un kit para consultoras zafiros y diamantes si en es un pre lanzamiento eso lo vamos a tener como lanzamiento el próximo ciclo seguramente por eso pre lanzamiento y las consultoras zafiro y diamantes pueden acceder a uno de estos dos kits con 50 por ciento de descuento estos beneficios como les digo para consultoras diamantes está la posibilidad de que se agote el masculino vital el grande y el femenino vital mini entonces si llegado el momento si se agota les va a dar la opción con envío a próximo pedido si a partir no me dice la fecha del 15 de junio qué más tenemos este kit de esenciales creo que éste no está en la revista miniatura ya pero yo les he compartido la imagen por whatsapp en este caso un kit que suma 80 puntos miren y trae estos productos que son es productos esenciales por eso el kit se llama así está limitado a uno por consultora y tiene un costo para ustedes de 4086 pesos bueno esto es un repasito lo que hemos visto en promo vamos a ver aquí el gana más del ciclo el gana más son los regalos a los cuales ustedes pueden acceder de acuerdo al nivel en el que están y en la cantidad de puntos que hagan sí las dudas ninguna preguntado nada creo vamos a ver que vamos bien hasta ahí si se nos excedió un poquitito ya terminamos pero bueno quería hablarle contarles por ahí un poquito más de maquillaje y demás que a veces lo pasamos por encima repasito rápido gana más estos recuerden que lo tienen en la revista minatura si es relanzamiento si flavia es relanzamiento el vital así es bien que aparecen son productos virtuales que aparecen 23 ciclos nos dicen chau chau adiós y después vuelven bueno en este caso pasa esto vuelve el vital que muchos lo siguen pidiendo en la franja de 140 puntos aquí hago una aclaración porque por ahí da dudas yo he compartido una plaquita que les dice que es a elección porque aquí les da todo no es que con 140 puntos les llega a todos esos premios no les da para elegir entre esos seis productos y cuando ustedes hagan su pedido el sistema les va a dar los de las tres pulpas en las diferentes fragancias más en la máscara más creo que es un coso de cuando veo bien de crono y un body splash van a elegir uno de esos productos con la franja de 140 si yo alcanzo los 190 puntos y soy una consultora de plata en adelante al con 190 tienen el alcohol en gel con 290 se le suma un agua también con fragancia a elección entre tres opciones y en la franja platino en adelante para los niveles platino en adelante en la franja de 600 puntos o más además van a tener kayak femenino y masculino si aquí están las opciones de la franja de los 290 se ha sumado más otra opción puede ser o las aguas creo que posiblemente se agoten y de a próximo pedido entonces les va a dar también la opción de un frescor estoraque si ahí tenemos otras alternativas estos materiales de apoyo si quieren pedir bolsita calcomanía en la estuche demostrador esto lo tienen también en la revista minatura cargan dentro de su pedido el código de los productos que necesiten esta se la súper recomiendo estas que vienen por 5 las bolsas son divinas y son grandes bien cabedora por ahí si son productos chicos por ejemplo tienen el quid de sobre que vienen por 3 vamos a tener en promoción del ciclo también 2 por 1 las el bolso de natura que viene de tela es muy linda la calidad de este bolso viene con un botón así como mantado que la sierra está 950 cada uno llevan 2 y pagan 1 se les quedan el precio regular es 1900 entonces comprando 2 les queda 950 cada uno si vamos con que más a estos son los sorteos que les contaba el comienzo ya estamos terminando creo que se me fue el tiempo la verdad que me colgué con la hora perdón pero bueno estos son los los kits en este caso de ciclo 9 si el ciclo pasado no me acuerdo cree que era la verdad si les compartí la imagen pero bueno tengo tantas placas en el celular y en la cabeza que por ahí me olvido de ciclo 9 quienes vean el momento virtual de ciclo 9 que se hayan conectado hoy si no se pudieron conectar porque bueno teníamos otras consultoras que no pudieron por el horario pero lo pueden ver grabado hasta el día de cierre de ciclo 9 participan de estos sortes en este caso tienen un hidratante de todo día más el body splash más una caja de jabones si además si tienen alguna venta de algún pedido alguna venta hecha en venta online duplican las chances para participar de estos sorteos así que aprovechar miren qué lindo el regalito de este ciclo son 12 kit que sortean por sector o sea para nuestro sector no es que a nivel gerencia para nuestro sector se sortean 12 kit en este caso de ciclo 9 no me acuerdo de ciclo 8 pero todos los ciclos venimos teniendo sorteos realmente son muy poquitas las que participan aún así las que hacen pedido y no participan se pierde la posibilidad de poder ganar estos premios por entrar a ver como les digo si no pueden entrar estar una hora viéndolo por menos ingresen al link dejen registrado su número de consultora que eso ya les computa la asistencia y no se pierde la posibilidad de poder ganarse unos de estos kits campañas les hago un repasito rápido de la campaña perfumería que arrancó en ciclo 8 en ciclo 8 si ustedes adentro de su pedido tenían 120 puntos en producto de perfumería se ganaban un primer blue más un esmalte ahora en ciclo 9 si yo tengo 120 puntos en producto de perfumería dentro de mi pedido me gano la pulpa de ecos más el jugador intense ni de una y si por ejemplo hago 300 puntos de producto de perfumería además de este resto vamos ciclo 9 no nos quiero marear con lo que está a los costados este el ciclo vigente ciclo 9 si hago 120 puntos me gano este premio en productos de perfumería que entra todo lo que es perfume los desodorante en spray no suman los body splash si si llego a los 300 puntos me gano además un lápiz retráctil de una y el el iluminador prisma que tenemos aquí y en ciclo 10 si hago 120 puntos el ciclo siguiente en producto de perfumería voy a tener un serum para pestaña y si llego a los 300 puntos además se me suma el pincel una pro además si entre ciclo 8 ciclo 9 que es el vigente y ciclo 10 o sea la condición para este premio es que hayan pasado pedido en los tres ciclos y que entre los tres ciclos hayan acumulado 500 puntos en productos de perfumería en productos de perfumería entonces además de los otros premios se ganan en este caso el luna clásico y si llegamos a luna clásico y además tuvimos una venta online nos ganamos el body splash de todo día vamos hasta ahí aparte esto va para todos los niveles si acumulan 3000 puntos en productos de perfumería entre ciclo 8 ciclo 9 y ciclo 10 se ganan el secador de pelo o la cortadora de pelo a elección además del body splash además de más del de luna en los premios anteriores aquí están todos los premios si esto es para todos los niveles y tenemos para los niveles platino zafiro y diamantes si hacen 4000 puntos entre los tres ciclos además de los otros premios se ganan este masajeador soledad soler de jade que tiene un valor de 5000 pesos y si llegan a los 6000 puntos tienen un reloj ya sea femenino o masculino que tiene un valor de referencia de 20 mil pesos y además para las consultoras diamantes si se acumulan 15 mil puntos en productos de perfumería se ganan aparte de todos esos premios una experiencia grupal premium que es un día de spa más una gastronómica de autor y que incluye piscinas áreas de relax son divinos premios la verdad que sí aquí tenemos entonces un mapita de las promociones campaña semillitas con esto ya terminamos la campaña semilla también arrancó ciclo 8 dura ciclo 8 9 y 10 semillitas cuando ustedes incorporan a alguien a su un amigo un pariente un vecino sumarse a nuestro equipo y esa persona se incorpora bueno cuando ustedes recomiendan a alguien y esa persona pasa y al pasar y pagar su primer pedido a ustedes se le acreditan 20 puntos que pueden canjear por productos de las revistas y si esa persona hace tres pedidos en los primeros cuatro ciclos desde que ingresó se les acreditan otros 20 puntos más a usted o sea ustedes van a tener 40 puntos si esa semilla cumple los pasos y los pagos para poder canjear por productos de las revistas regular así que eso les aparece antes de hacer el pedido les aparece campaña semilla que les da para canjear y además tiene el kit estaba viendo leyendo leyendo lo que decía abajo las semillas recuerden debe pasar y pagar su primer pedido el kit todo día que es este premio que tiene aquí se entrega en próximo pedido una primera de una vez que la semilla paga su primer pedido en este ciclo 9 si ustedes incorporan a alguien además de los puntos se ganan el hidratante todo día y el body splash pero para que les pueda mandar este producto la persona que ustedes ingresaron tiene que tener pagado su primer pedido eso es lo que les aclara aquí abajo por cualquier cosita si yo se incorporan dos semillas o más dentro entre ciclo 8 9 y 10 entre los tres ciclos pueden incorporar todas en el 10 en el 8 una en el 9 otra no hay problema entre los tres ciclos se van a ganar además además de los puntos el c de toalla y toallón si ingresan cuatro semillas entre los tres ciclos se ganan además de la toalla y toallón el juego de sábanas y se ingresan ocho semillas o más además de las sábanas de los toallones de todos los puntos y demás se ganan el acolchado así que ahí tiene el kit completo para la para el dormitorio para el baño y no termina aquí tienen más chance de participar de 10 somier este me encanta encima medida queenside 140 por 1 90 tiene si ingresan seis semillas tienen una chance para participar de este sorteo si ingresan siete semillas tienen dos chances se ingresan ocho semillas tienen cuatro chances ingresan nueve semillas tienen seis chances para este sorteo y si ingresan 10 semillas o más tienen 10 chances para participar de este sorteo que hay 10 somier que se van a sortear ahora sí salgo de aquí a ver vuelvo a la pantalla sé que se le se nos hizo larguito les pido mil disculpas bueno ahí estamos muchísimas gracias por estar presente se nos hizo un poco largo pero bueno había muchas cosas hay carla me pregunta el bolso negro no el de inicio que venía antes no y uno sabes cómo lo piden la vida la verdad que ese bolso yo tengo uno todavía que lo amo con toda mi alma porque le metía de toda la computadora carpetas en un momento hacíamos los inicios en forma presencial en la época que antes de la pandemia y que yo tenía gente aquí en capital y me iba con el bolso explotando en revistas y cosas la verdad que el bolso era excelente de excelente calidad no sé por qué no lo han vuelto a sacar porque la verdad que lo piden un montón el bolsito negro por ahí preguntaba carlos por las dudas del bolsito negro que sabíamos tener antes bueno a vender mucho recuerden que el viernes es feriado y lunes es feriado así que tenganlo en cuenta para la demora de los pedidos en las localidades que suelen visitar los viernes el reparto se va a hacer el día jueves y las localidades que visitan los lunes que por ejemplo es lore bueno no me vienen toda la cabeza pero loreto ojo de agua y otros más que tendrían que hacer el lunes se va a hacer el día martes reparto si tenganlo en cuenta para que hagan pedido ahora por los días siempre la demora 50 días hábiles días hábiles no cuenta sábados domingos ni feriados o las dosis que veo que hay que habían saludado eso a tener en cuenta si armen y pongan en su estado manden en los grupos compartan en facebook en el estado de facebook en el estado de whatsapp para ahora para el día del padre todo el mundo yo soy una dejo para el último no he comprado nada todavía para el día del padre así que es todo el esto que tienen tienen que aprovechar y ofrecerlo y venderlo ahora que llegue el día del padre para que puedan ir preparándose para el próximo fecha que es el día del amigo así que bueno muchas gracias por acompañarme espero que vendan muchísimo a organizarse bien ya les voy a pasar mañana y el miércoles tengo reunión largas reuniones tenemos así que voy a estar medio incomunicada les pido paciencia tengo varios mensajes sin contestar que no me he podido poner al día todavía porque hoy estuve preparando esto del momento y demás así que bueno ténganme paciencia por favor ya te termino con ustedes ahora y me termino pongo a contestar los mensajitos me pongo al día y bueno cualquier duda me avisan ya les voy a estar pasando la información mañana de caminos de crecimiento para que lo tengan en cuenta voy a ver si si podemos organizar para la otra semana y bueno si conseguimos salón con mis compañeros que en esa andamos les confirmamos si la otra semana estamos viendo de ir a frías pero estábamos sin conseguir lugar para ir a visitar a las chicas de frías próximamente vamos a tener otras visitas a otras localidades pero bueno estamos ahí viendo si nos confirman yo les aviso qué día y en qué horario si muchísimas gracias por acompañarme bueno espero que estén tomando mate yo me voy a preparar unos ahora gracias por estar presente después les comparto también la plaquita del sorteo que armo yo para este ciclo 9 para que no dejen de participar y se sumen a estos momentos vierta y bueno muchísimas gracias éxitos con sus ventas para este día del padre que vendan un montón y bueno obviamente que la pasen genial y bueno nos estamos comunicando hasta el jueves viernes ya arrancamos feriado xxl así que a meterle con todas y muchísimas gracias por acompañarnos les mando un súper beso añade tú ya sean duve mano ya próximamente pero tenemos muchas otras más que no hemos llegado todavía si les mando un besito enorme nos estamos viendo prontito gracias por estar